Hoy miércoles, el segundo asesinato en menos de cuatro horas se registró en dos diferentes puntos de Tonalá. Un hombre fue ejecutado de al menos un balazo. Guardia Nocturna Fue aproximadamente a las cinco de la tarde de este miércoles cuando varios vecinos de la colonia Horizontes de Tlaquepaque, en Tonalá, fueron testigos de cómo un hombre corría desesperado entre montículos de ladrillos, sin embargo, de repente se desvaneció cuando algunos colonos se acercaron para ver qué sucedía. Entre ellos, algunos niños encontraron a esta persona inmóvil y con manchas de sangre en la camisa. Los reportes no se hicieron esperar en las líneas de emergencias y hasta el sitio acudieron paramédicos de Cruz Verde. Sin embargo, solo fue para confirmar que este hombre de aproximadamente 30 años de edad ya no contaba con signos vitales y más tarde la comisaría de Tlaquepaque, que fungió como primer respondiente, informó que presentaba al menos un impacto de bala en el abdomen. Este crimen tuvo lugar en el cruce de las calles Puesta del Sol y Mariano Matamoros y también acudieron elementos del ejército mexicano que resguardaron la zona. De él o los causantes no se obtuvo información alguna, ni hubo testigos que pudieran dar más datos a las autoridades. Incluso, algunos vecinos refirieron no haber escuchado detonaciones, solo que el hoy oxiso era conocido de la zona. Cabe mencionar que este fue el segundo homicidio con arma de fuego registrado en dos diferentes puntos de Tonalá en menos de cuatro horas. Informó Quetzalvargas.